Buenos días por aquí y por la audiencia. Sí, efectivamente nosotros tenemos conocimiento de unos hechos que han ido sucediendo en el parque de la ciudad, más que todo en la sustitución de algunos elementos de vehículos que la gente que va al parque los deja estacionados. Al regreso se da con esta situación. Estamos trabajando con el personal que nosotros tenemos, tanto en la calle como el personal uniformado en la zona para tratar de establecer, de evitar este tipo de hechos y bueno, poder lograr con los autores materiales de esta circunstancia. El día sábado, ¿cómo fue que se hizo este robo hacia este vehículo? Bueno, las personas que se dedican al mal vivir violentaron una de las cerraduras del vehículo y se trajeron una ayuda de auxilio y un gato hidráulico, eso es mío. Vamos a decir, tenemos conocimiento de otros hechos que han ido sucediendo en el lugar, pero no tenemos denuncia de ello. Por eso la gente que se siente damnificado de este tipo de delitos, a veces que nos tomamos conocimiento, llegamos al lugar, vemos la situación, nos invitamos a que hagan la denuncia, porque por ahí vamos a trabajar en los hechos, podemos recuperar los elementos, pero no tenemos la denuncia previa a esta situación. Por eso nosotros queremos informarle y solicitarle a la gente que se llegue por la comisaría, que venga a hacer la denuncia para que nosotros podamos después ubicarle en caso de que detengan los elementos. ¿Son de gran mayoría los números de casos así en los cuales roban hasta vehículos? ¿O básicamente también roban, se llevan los vehículos del parque de la ciudad? Estamos aislados, el fin de semana fue atípico por la concurrencia que hemos tenido, tanto el evento deportivo, lo que es el básquet, que hubo gran convocatoria, como así mismo tuvimos una maratón el día sábado, que convocó mucha gente, entonces fue esa la situación que a veces nos hizo imposible controlar todos los sectores del parque de la ciudad para evitar este tipo de hechos. Chicos, ¿alguna pregunta si les paso con el comisario? Bueno, pásame. Bueno, ahí te comunico. ¿Cómo le va, comisario? ¿Cómo anda? Buen día, Nicolás lo saluda. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ya me hizo recordar sobre el tema de la maratón. ¿Quién define los cortes en las calles cuando se hace una maratón, por ejemplo, en el parque de la ciudad, comisario? Bueno, depende del sector que va a abarcar. A veces nosotros trabajamos dentro del parque de la ciudad, obviamente depende de la gente, de la policía, con conocimiento del municipio, del gobierno, es un trabajo conjunto que se hace con todas las áreas. Bueno, deberían, digo, planificarlo un poco más, porque justo ese día a mí me tocó pasar, en el momento de la maratón, y cortaron todas las calles de manera tal que era imposible cruzarlo, al parque de la ciudad, cruzarlo desde la zona de, bueno, ahí voy a nombrar al bar ese que está mal a mí, desde esa zona hacia la ronda, era imposible, entonces hay que buscarle la vuelta, porque los autos tienen que pasar, si no, no tienen otra salida. Claro, esa justamente fue una de las circunstancias que a veces se nos complicó, porque el evento se realizó sobre la circunvalación, entonces sí o sí tenía que estar acordada, porque teníamos gente corriendo por la ruta, y para evitar el tipo de accidente o algo, o algún inconveniente, era, verdad, obviamente que la gente se iba a molestar por la tractabilidad que tiene en ese lugar, y es obvio. Hay que hacer un, me parece que para cuando se hagan las maratonias, hay que hacer... Se reprogramar, se reprogramar las vías de... O media calzada, o media calzada. Claro, pero, me ha visto que temas de maratón ocupan siempre la calzada completa, a veces lo hacen imposible, y para evitar este tipo de situaciones, accidentes o algo parecido, entonces era cortar directamente toda la circulación. Creo que trae más problemas que soluciones. Sí, evidentemente que hay algunos que lo van a ver desde un punto de vista bueno, otro desde un punto de vista malo, debido a que van a circular por eso. No, no, es que no está mal que se haga la maratón, lo que hay que hacer es un corte, digamos, inteligente, en el sentido de, digamos, no cortar la totalidad de las vías, a eso me refiero, ¿no? Claro, claro. Comisario, agradecerle, muchas gracias. Con los organizadores, si, no, yo no... ...el lugar donde se se alí. No lo culo. Cuando es interno dentro del parque de la ciudad es mucho más fácil. Totalmente. Porque vos lo manejas. Totalmente. Totalmente, en eso estoy de acuerdo. Cuando es interno por el parque es distinto. Gracias, comisario. Gracias por su tiempo. No, buen día. Hasta luego, hasta luego. Bueno, robo adentro de un auto en el parque de la ciudad y, bueno, estos cortes que se han realizado, justo me tocó a mí, era imposible. Venías por la casa de Malamía, estaba cortado. Pero ibas, te desviaban hacia la otra calle interna que tiene, que no me acuerdo cómo se llama, que queda con la Avenida Las Palmeras, también estaba cortado. Ah, ¿y el parque te desviaban ahí? Y no, y quedabas encerrado. Estabas encerrado totalmente, no podías salir. Brenda, muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego.